Continuando con temas económicos que afectan nuestros bolsillos, el Servicio de Rentas Internas o el IRS anunció aumentos de las tasas de interés que aplicarán a partir del 1 de octubre. Desde Los Ángeles, Dulce, Castellanos, nos tiene detalles de estos incrementos, tanto para individuos como para corporaciones y empresas. Mientras el costo de la vida sigue aumentando, ahora también incrementarán las tasas de interés para los contribuyentes, las corporaciones y las grandes empresas. El Servicio de Rentas Internas anunció que las nuevas tasas entran en vigor el 1 de octubre. Al mismo tiempo, cuando suben los intereses con la Reserva Federal, suben a los bancos, suben las tarjetas de crédito y, por supuesto, el IRS no se va a quedar nunca atrás. Las nuevas tasas serán de 6% por sobrepagos, 3.5% por la porción de un sobrepago corporativo que exceda 10 mil dólares, 6% por pagos incompletos, 8% para pagos incompletos de grandes empresas. Algunos dueños de pequeños negocios, como Jaime Barrera, dice que hará lo posible por eliminar su deuda con el IRS antes de octubre. Al comienzo nosotros todo eso de los taxes, se nos hizo un problema de venirse acumulando todo y se nos hizo una deuda de 18 mil dólares. Estuvimos pagando mensualmente esos mil dólares por casi un año, entonces ahorita debemos, digamos, 6 mil dólares. A esos 6 mil dólares nos ponen el 6%, se nos va a hacer mucho dinero. Otros contribuyentes dicen que procuran no deberle nada a la agencia para evitar problemas. Se va pagando cada año, se van haciendo los taxes y en realidad esto viene a perjudicar a todo el mundo. Algunos expertos financieros recomiendan entrar en un plan de pago formal para evitar multas y penalidades. Tiene que estar un acuerdo formal para que así usted no tenga ningún tipo de inconveniente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.